Esta semana en Yo Soy Betty La Fea Estoy dispuesta a correr el riesgo de cometer otra locura con usted Al aceptar yo esto, quedo como su amante A las 7.30 y no te pierdas Escape perfecto, donde el tiempo es oro Nueva temporada, lunes a las 3 por Azteca 1